¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡Vámonos! Fue legal. Lo siento, fue muy legal. Fue muy legal. Está bien. No la traigo, ¿eh? No la traigo, güey. ¿Ruleta de castigo? No, no la traigo. Ruleta, venga, venga. Voy a mi castigo. Vamos a la ruleta para ver su castigo. A la ruleta. Póngame la ruleta, por favor. Esa es mi parte favorita. Aquí siempre va a haber esta ruleta. Yo le voy a pushar ahí donde dice Ned. Y entonces ya vemos qué castigo me toca. ¿Se trabó? Sí. Ahí estás, ahora sí. ¡Huevos! ¿Qué pasó? Porque me dicen huevos. Agua, ¿qué? Agua. 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 O sea, ya era lo del agua. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada más time out, time out, time out. Es como en el estadio, ¿no? Está confundiendo todo. Exacto, a ver. No sé qué tipo de agua me pretendían echar, pero ya perdí la apuesta con Jimena, que es meterme a una tina de agua con hielos. Ya ni crean que lo voy a hacer dos meses. Ya, una. O sea, la tina y ya. Que lo decía el invitado. ¿Tú crees que es justo que sea la tina y ya? No, justo no. No, no, no. En este caso, el juego llegó como 45 minutos, y no hay tanto tiempo. Me parece que está bien que lo simplifiquemos. Agua con hielos. Ahí te dejo con tus nuevos amigos, güey. Ahí te dejo con tus nuevos amigos. Vente, Diego. En lo que se va a preparar, yo creo que se tiene que poner el... Échenme, por favor, ya está aquí la tina. Vamos a verla. Ya está todo. Para que vean que no está truqueado. Esto es hielo. Sí, señor. Aquí están los hielitos. El plan es que se meta en la tina porque... ¡Qué bárbaro! ¡Qué ganas! ¡Te petongo forever! ¡Bien hecho, bien! ¡Bien hecho, bien! Debo de aceptar las pelotas, amigo. Que no metiste, ¿verdad? Me cuelga algo, espérate. No, espérate. Ayer que se fueron a overtime, ya se estaba rajando, y me dijo, a ver, oye, ¿y si mejor ya no? Oye, qué bien. Allí en casa no se confundan, no es el niño de las empanadas. ¡No! ¡Ajueve el tamarindo! ¡Ajueve el tamarindo! Ahí tengo una toalla, mi mozo, la toalla. ¡Ah, la toalla, por favor! Ok, listo. Es usted un caballero de palabras. ¿Cuánto tiempo? ¿Será más de entrada y salida? No, son dos cubetazos, dos cubetazos. Ahora, si así va a empezar el programa, imagínate en tres meses. Así ya disparándonos, ¿no? ¿De verdad, tú crees que esto es buena idea? ¿Te quedes a pronto, Diego? ¡Ándale, ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, ya, sí! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Qué se siente! ¡Ay, sí! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Eh! ¡Bien pagados! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Te quiero muchísimo! ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Vámonos con la selfie! ¡Vámonos con Diego Luz! ¡Vámonos! ¡Selfie, selfie! ¿Dónde es la selfie? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Yo no quiero coñar! ¡Aquí es donde está él! ¡Que no se puede mover! ¡Aquí está! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Gimela, cómo te quiero! ¡Gimela, al revés! ¡Al revés la cámara, Jimel! ¡Verdad a la cámara! ¡Eh! ¡Qué besas! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Gimela, cómo te quiero! Jueves en el.